Es de Geralt, evidentemente los números, bro, oh, y esas novas, sí que conectaron, pero fue un pequeño grupo nada más, aquí se viene el grupo más grande ahí por parte de Bion, ahora sí, pero ya daño a todos los Disruptors, no hermano, no, no hermano, no, hermano, no, y ese Disruptor no le pegó a nada, aquí borraron absolutamente toda la ofensiva e idea de Geralt, y con esto señores, Bion pasa a las grandes finales. Ok, Force Field, sigue con toda esta insistencia el jugador de Shobby Fire Rebellion, como si no hubiera un mañana, de hecho está productivo a dos bases, próximamente a una tercera, pero no, ya se le están acabando las unidades defensivas ahí a Max Pax, vamos a ver si el Coloso no nace en muerte, prioridad de daño ahí a ese escudo, ay no, ya, adiós, bro, adiós al Colosito, viene otro ahí en la parte de la retaguardia, pero los Marauders van al frente, bro, no, ese Coloso no sabía ni por dónde le estaban llegando los Fregadas, Solamente quedan un par de Silots, pero pues hay minas ahí plantadas, Bumba, no, Bion ya dominando, 111, Supply General 71, el primer partido se va a ir para la causa del jugador de Shobby Fire Rebellion, GG, Waves, lleva el más uno, lleva el blink, lleva carga y lanza térmica, minuto nueve del partido, vean nada más ahí como le arroja un Force Field, tiene que venir a defender como Dios le dé a entender, viene otro Arconte ahí en la parte de atrás, olas de choque mejoradas, le faltan cinco segundos, sigue pegando con absolutamente toda la Inco, Oh, wow, ahí los Marauders, bro, tratando de defender a todos los Marines, ahí priorizando daño a los Colosos, se cae el primero, se cae el segundo, vienen más y más escuadras de Marines, y esto parece ser que no le salió tan bien como esperaba el jugador de Psysterm Gaming, no, hermano, vean nada más, hermano, oh, doloroso, ahora sí que, eso sí, los que querían llegar, los tuvieron. La balística para cerrar espacios, ¿no? Para, para sitiar más que nada al Protoss, vean nada más ahí como se avienta por completo, estos matar o morir, señores, vean nada más, se está asegurando todavía más y más perímetro aquí con estos dos libertadores en la parte de arriba, el ejército de Max Pax poco a poco empieza a decrecer, y del otro lado, por si fuera poco, también tiene una visita inesperada, pero el mayor daño está pasando acá, señores, en el, en el perímetro derecho del mapa. 8, 10, 11 trabajadores, estas novas, oh, esta sí conectó, viene una tercera, esta sí no conectó, pero para nada, esta volvió a conectar, señores, pero sigue habiendo mucha más ofensiva por parte de Bion, sobre todo los libertadores hicieron un gran daño, 24 trabajadores, todo lo que se atreva a mandar por ahí, Max Pax van a tener que pasar por el láser de los libertadores, 27 trabajadores, uy, solamente un marauder, pero Bion sigue pegando del otro extremo, señores, así es que ustedes díganme cómo está la situación. Ok, logra rescatarlo con una, rescatar a estos cuatro, a estas cuatro unidades en esta médica, pero Bion está totalmente enloquecido, no deja de atacar, ataca una y otra y otra y otra vez, aquí Max Pax tiene, tiene observador, para saber qué es lo que entra y qué es lo que sale, pero definitivamente la tabla de producción de Bion es infinitamente mayor a lo que nos está ofreciendo Max Pax. Lo mejor que tiene aquí Maxi, pues son los Disruptors, que de hecho en estos momentos son siete, una buena cuantificación. Bueno, aquí tiene esta familia infeliz Max Pax de un buen de DTs, tiene una buena cantidad, 11 y recuerden que son especialistas para destruir planetarias, llegan, pegan y se largan. Todas las médicas cargadas, tres libertadores ahí, recuerden que ya tiene la balística avanzada, ya tiene el incremento también ahí del boss de las médicas, así es que está prácticamente bosteado en todos los ámbitos del juego, el jugador de Shopify. Por el otro lado Max Pax, viene la venganza, todo lo que me hiciste en la parte de abajo, ahora te lo regreso con los hilos y del otro lado con los Stalkers y con los DTs, por supuesto. Vemos un Max Pax más enloquecido, está enfurecido por todo el daño que recibió hace rato, de hecho ya son 21 trabajadores que se le caen a Bion en un Santiamén, 10, otros 10 en contra de Max Pax, vamos a ver si aquí va a poder hacerlo, blíngase adelante priorizando daño ahí a esos libertadores, le falta uno ahí en la parte de atrás, finalmente logra deshacerse de él y hubo muchísimo daño para ambas facciones, mucho daño, mucha acción ofensiva y pues bueno, ahora sí que el que tenga más acciones, el que tenga más aciertos en la parte ofensiva será el que se llevará este tercer juego. Nada más ahí los DTs siguen haciendo una gran presencia del otro lado del mapa. Ok, logra destruir el Nexus señores, pegando con todo lo que tiene. Y del otro lado los DTs también, afectando bastante las edificaciones, los trabajadores y poniendo en alerta avión, haciendo que se regrese. En lugar de estar Focus atacando del otro lado y acabando con los objetivos, tiene que regresarse por culpa de un par de DTs. Pero no lo culpo, porque los DTs pueden acabar inclusive a veces partidas. Es frecuente porque pues digo, estos dos jugadores son súper increíbles a la hora de mi crear, tienen mucha destreza, pero me ha tocado ver de repente un misclick por ahí. Se nos viene un gran enfrentamiento otra vez, tenemos EMPs atacando a todos los multiflancos ahí posibles que puede el jugador Maxpack. Beyond defiende de una manera hiper sólida, GG, well played, 2 a 1 el marcador. De Scystorn Gaming, trata de pegar, pero está a tres flancos ahí, Bion. Está pegando por aquí, por allá, se avienta con absolutamente todo. Oh, los Disruptors vienen en la parte trasera. Se solicitan las novas cuanto antes para intentar borrar todo esto señores. Vean nada más cómo se distribuye. Oh, vean, poco a poco están cayendo, las novas están conectando el flanco derecho. Sigue pegando por aquí, por allá, prioridad de daño ahí a los Inmortales. Está arriba de la rampa, damas y caballeros. Vamos a ver si esto va a ser suficiente, 56 a 70, 64 y siguen cayendo las unidades de color rojo. Y vienen los refuerzos del jugador de Showbify, el buen Bion, campeón en 2016. Esa novas y logra conectar, señores. Maxpack tomando el posicionamiento de esta periferia y con esto toma el segundo punto a su favor. Metro. Y del otro lado borraron a sus Marines que se llevaron varios trabajadores. Esto es defender o morir para el jugador de Showbify. Oh, y esa nova, bro. O sea, ya le quitaron toda la propuesta de ataque a avión. Se tiene que acoplar. Oh, se tiene que acoplar a lo que hay. Con lo poco o mucho que tenga, tiene que esperar desesperadamente ahí a los Libertadores. Tiene que esperar desesperadamente. Wow, qué buena palabra, Enki. Pero de todas maneras, ustedes entendieron lo que quise decir. Está en desesperación total aquí el Terran. Oh, esa nova sí que conecta de buena forma, señores. Grande ahí la ofensiva de Maxpack y del otro lado perdiendo trabajadores aquí con los hilos. Y por si fuera poco, también acá tres flancos. Ese Maxpack es un loquillo. Ya son 26 trabajadores que se le caen al Terran. Ahora sí que esa desesperación solamente sirvió para sacarlo totalmente de la jugada. Ahí al pobre Bion. Y bueno, con todo esto, aprovechando Maxpack para hacer todavía más y más y más kills. Simplemente terminar de empujar el balón, meter el gol y ganar el partido y el torneo. Ahora sí que está a toque pronto, ¿no? A bote pronto, como se dice en el soccer. Un empujoncito más ahí al balón. Metes gol y GG, papá. 30 kills. GG, well played. Maxpack tomando el tercer y último punto a su favor. Señores, el rey se mantiene en el trono. Maxpack su segunda SL Open Cup en Américas de manera consecutiva en este periodo.